Fíjate vos, yo creo que merecen un aplauso, se extravió un celular ¿En el puesto? En el puesto 19 Por allá está, hasta el puesto 19 Ahí está, lo acompaña de él Bien, bien, el aplauso para quien lo devolvió Esto habla bien de ustedes, como gente, como pueblo Se merecen el aplauso Transparentes, solidarios Jonathan, ¿dónde está? Jonathan, ¿lo está buscando su mamá? A ver, Jonathan, cortame la música ¿Saben por qué cortamos la música? Porque ya está todo preparado Que venga esos gritos, esos aplausos De la mano, de la gestión De David Baez En este nuevo aniversario En este aniversario 119 del Espinillo Sin más palabras, aquí está Ustedes me ayudan Aquí está el Chili Fernández ¡Gracias! 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 Vamos a recordar, esta ¡Ahora, cómo dice! Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y yo no puedo dejar de amarte Y si te vas que te vaya bien Busca alguien que te trae bien Y no seas una mala en mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte En las teclas de esta noche Augusto Soto dice yo Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y yo no puedo dejar de amarte Si te vas que te vaya bien Busca alguien que te trae bien Y no seas una mala en mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Dice Qué lindo poder estar con ustedes En esta hermosa fiesta Gracias Muchas gracias Primero y principal ¿Dónde están las mujeres casadas? Primero A toda la familia A todos los papás A todos los que están Disfrutando De estos Tantos años De este hermoso pueblo A ver ¿Lo pusiste? Subí Toca A ver Espera Si quieres sacar una foto al niño Vení Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Espero que la estén pasando bien Sabemos que hubo muchas bandas De folclore Diferentes géneros Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno Nosotros estamos muy contentos de estar Y trajimos muchas canciones Como saben Ya hace Unos 23 años Más o menos Que andamos Desde el 2001 Que andamos haciendo música ¿Qué dice acá? Clorinda 2002 Wow Era joven Era joven Era joven Trajimos muchas canciones Para compartir Y vamos a continuar con esto Bueno Esta noche en el bajo, Valeria, en la guitarra, Ángel, que está a cuadras de su casa, es de Paraguay. ¿De qué parte sos de Paraguay? De Asunción. Mirá que no tenemos que ir, no te podés quedar acá. A ver si conocen esta, yo estoy seguro que sí. Yo la empiezo, ustedes la siguen. Dice así. En vez de ponerte a pensar en él. En vez de que vivas llorando por él. En vez de ponerte a pensar en él. En vez de que vivas llorando por él. Llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. A él. No llores por él. Y recuérdate si hace mucho tiempo, te amo. Y quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con un destino a la felicidad. La felicidad. Para mí no eres tú. Llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí. Llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. A él. No llores por él. Por él. No llores, muchachita. No estés pensando en él. Si eres apenas una niña. Ya empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor. Quizás mañana volverá. Ya no debes llorar más. Pronto lo olvidarás. Son cosas. No tienes que entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, que sí te quiero. Son cosas del amor, que te vayan bien. Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón. Cosas del amor. Son cosas del amor. No llores, muchachita. No estés pensando en él. Si eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor. Quizás mañana volverá. Ya no debes llorar más. Pronto lo olvidarás. Son cosas del amor. Son cosas de tu edad. No tienes que entender, tenía que pasar. Si quieres un amor. Sincero aquí estoy yo, que sí te quiero de verdad. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor. Que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor. Que haya llegado yo a tu corazón. Cosas del amor. Oh, 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 oh Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que yo no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego que te viene descalzo Un millón de grasas, hasta mil espacios Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Que no te vayas, que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido llenar entero Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida y que me falte el aire Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción al oído Acostumbrarte y hablar con Dios frente a frente Para tenerte por todas mis noches buenas Para quererte renacería por ti Todas mis mañanas, por ti todas mis angustias Olvidaría y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niño he guardado en una alcancía Dice de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos, te haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas, lastimé mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Y un millón de brazas, lastimé mis pasos 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia Saldré a buscarte Con la intención de volverte a ver Y me moriré Cuando te mire Me moriré Hace un par de días que te marchaste Y mírame Hoy solo quiero recuperarte Vuelve 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 otra vez En la guitarra Ángel dice ¡A cumbre! ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mírame, hoy solo quiero recuperarte Vuelve, vuelve, vuelve otra vez Muchas gracias 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 ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? Hoy, antes, quiero decirte... ¿Qué cosa? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor o no me dijiste adiós con aquel te quiero? No, 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 no lo quiero perderte Sería mi muerte al no tenerte pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas, nunca te amo No sé estar sin ti ¡Morena! Morena, sé que te estoy haciendo daño Y está matándome de pena ¡Ay, morena! Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No dejan paz No puedo olvidarla No he podido, no Yo no puedo olvidarla No he podido, no ¡Ay! ¡Se anima! Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no ¡Morena! ¿Y para qué te lastimo? No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo El corazón ¡Guitarra! No debemos de pensar que todo es diferente Y momentos como este Y más desistimos las completas Tú Cuando nos ha dividido Y algo duro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos ¡Ay, qué! Y más desistimos las maletas Vamos en conozco Vamos en conozco ¿Cómo dice? Tú A mi alrededor Tú Aire que respiro Donde vivo yo Tú Nuestra fuerza Nuestra fuerza Y que se necesita Para no manchar Tú me das Amor Tu amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todos los días Algo nuevo Me confiesa Y yo Solamente La tengo De escuchar Aunque me duela Tengo que soportar Aunque lo quiera Yo debo aguantar Mi dolor Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró De ella Y no vive Su mensajero Su mensajero Su mensajero Tu mensajero De amor No se imagina No se imagina Aunque no Aunque no quiera Aunque no quiera Tenga Y besar Y besar a todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido Herido tengo Herido tengo el corazón Se va Se va Bueno no se va Bueno no se va Levantamos las manos Para una foto A ver esa Levantamos todo Y el aplauso de todos Se va Se va Se va Y le aplaudimos Al Chili Grande Y ese grito Ese grito Del Espirillo Es para vos Chili querido Entregando los recordatorios Para que Para que te acuerdes De tu paso por aquí Por el Espirillo Y que recuerdes El amor y el cariño De toda esta gente Chili El cariño De toda esta gente Que es para vos Bueno muchas gracias Ojalá Tengamos la posibilidad De volver Yo encantado ¿Qué querés Que me ponga a bailar ahí? ¿Cómo querés que haga? ¿Cómo querés que haga? Muchas gracias Muchas gracias Niñas Muchas gracias Bueno ¿Eh? No sabes nada Entonces te voy a dedicar Esta que sigue Me está diciendo Yo tengo Yo tengo 40 como vos Esa tiene 15 Yo sé más tus temas Me dice ¿En serio? ¿Y cómo te fue? ¿Estás separada? Qué bueno Te felicito Qué bueno Qué bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno Bueno saben que por allá Por el 2005 Por el 2005 Grabé una canción Y Y nos fue muy bien Muy bien Desde esa canción Esa es la etapa de Chili Solista ¿No? Fuera de Mensajeros del Amor Entonces Quiero cantarles esta noche Esta canción Que dice más o menos así A ver Yo te llamo Que no olvido Y no puedo estar sin ti Yo me estoy Bojiendo a loco Desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré Mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Hoy ya ves que no es acero Vi tus fotos cuando te marchaste Que me descartas Y no volví a pensar en ti Y me reías Escuchando a tus amigos Ya todo el mundo No estás preguntando Por mi pase Noches enteras Bailando sin ti Y tú no estás aquí Ya no me importa Lo que pienses de mí No creas que el mundo Como dice Ya no soy loco Por volvetear Bayo, bayo, bayo Ya no paso por tu casa Ya no llamo Para ver si acaso estás ahí Loco por Bayo, bayo, bayo Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que Y ni me acuerdo Por qué me picaba en ti Ya mi teléfono No vuelve a tener Su rin rin Y mis amigas No siempre me querían Según tú Mami, mami, boom, boom Ya no hace falta llamarte Me convencí Que tú no estés aquí Ya no me importa Lo que pienses de mí No creas que el mundo Como dice Ya no soy loco Por Bayo, bayo, bayo Ya no paso por tu casa Ya no llamo Para ver si acaso estás ahí Loco por Volvertear Bayo, bayo, bayo Y me dicen Que yo estoy mejor Esta noche Esta noche Esta noche alguien tiene un amor prohibido Por ahí perdido Seguro está acá, eh Estamos todos Estamos todos Cuidado, eh Cuidado que estamos todos Estás triste Para sufrir Nada más A ver si la saben Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Y desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Pero que Aún así Se adoraba Y sabe Dios Hasta dónde Pecaba Era su amor Lo que importaba Y hoy Hoy ¿Qué pasó? Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que en él diría La verdad Él dejó lo que Dios me dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Y él baja solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error A ver Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra Mujer Pero que Aún así Se adoraba Y sabe Dios Hasta dónde Pecaba Era su amor Lo que importaba Y hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que en él diría La verdad Él dejó lo que Dios me dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Y él baja Y él baja solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Estuvieron de 10 De 10 Muy bien el coro Muy bien el coro Bueno pero Quiero terminar De presentar a mis compañeros Si son tan amables En las teclas Quiero un aplauso Para el señor Augusto Por favor Esta vez vinimos Compactos Y vinimos Con percusión electrónica Entonces en la percusión electrónica Maxi Y Elías Por favor La voy a volver a presentar Porque ella es la princesa De nuestra banda Y soy uno de los pocos En nuestra movida Que tiene una bajista mujer Valeria en el bajo Por favor un aplauso El niño de 20 años acá En la guitarra Angelito Un aplauso por favor Te gusta el problema vos ¿Saben que la música Me dio un amigo Que vive en México Y se lo voy a resumir Yo empecé a los 9 años A admirarlo Y digo que la música ¿Por qué me dio un amigo? Porque a lo largo de Ya 23 años de carrera Hace varios años Hace varios años Que tenemos una amistad Grabamos canciones juntos Y para mí Es magia Porque lo admiraba Siendo un niño Entonces con Con todo cariño Y respeto Quiero cantarles Una canción De este artista De esta banda Y dice así Es muy linda, ¿no? Esta canción que tiene una pregunta Que todos nos hicimos Dice ¡Acombre! Porque si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí siempre me he hecho sufrir Y mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Lo hiciste tú, mi amor Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero Andar guardando penas Porque solo para eso Me sirve el corazón ¡Acombre! ¡Acombre! ¿Por qué? Si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir Y mi alma Y mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Se me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tú, mi amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero Andar guardando penas Porque solo para eso Me sirve el corazón Como te olvido Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Amor, amor, amor Mi amor, amor, amor Quiero volver a besar ¿Cómo no acordarme de ti? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor alquilado mi alma Si tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Yo iré contigo Oh, 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 oh Muchas gracias familia. Bueno, qué decirles, gracias por el respeto, gracias por su amor, por su energía, a todas las señoritas, a todos los papás, a todos los amigos, a todos los niños. Vení, vení, vení. Para Meli y para Ever, un saludo grande ahí, aparte de mi amigo. Bueno, gracias a David, espero que todo salga bien, tengo fe de que todo va a estar bien y ojalá podamos volver a visitarlos en algún otro lugar, o por qué no, en un lugar así. Muchas gracias, gracias por el cariño, por el amor, vuelvan bien, disfruten de esta fiesta que es de ustedes y muchísimas gracias. Cuando nos conocimos, en aquellos años, esta fue la primera canción. Muchas gracias, gracias. Amor Soy yo Siempre El Que te dice cosas hermosas Algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle, no hace la rutina El Que te da de aumentar su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Coro Él soy yo El que te escribe canciones soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar Después de encendir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Esto quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago Oye mujer Acumbre Eso Porque él No hace más que romper Este amor Que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Coro Y nos vamos Él soy yo Que te hace temblar No hace más que encendir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago Feliz Muchas gracias Gracias, gracias, gracias El grito para el Chile Fernández Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte El grito para el ganze